...y corazón de la ciudad de Gran邊 hay cuatro cámaras, aquí en el premio esto llegará a la nación de sábado las comienzas estarán en mayo a ti por los 6 a ver, que se le va a hacer toda la plata ¡Venga! ¡Sincocio! ¡Déjame un momento! ¡Están las chicas solteras! ¡Chicas y muchachos! ¡Aquí a ustedes! ¡Una vez más en el Véctrico! ¡La banda que re-representa a la barba! ¡Y recorre el centro del país! ¡Señoras! ¡Señores! ¡Nos pasan! ¡Juárez a Nucla! ¡Eso es! ¡El ritmo baleable! ¡El sabor! ¡Y la fuerza! ¡De Joris! ¡Ey! Esto es, para siempre, representando Pico, banda, 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 ¡Eeeeh! ¡Lo son! Y contestando sin Choro River, y contestando sin Choro River, y que los llores, y el Edo, se va. ¡Contes! ¡Pam! 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 No quiero hablar de estos años, no quiero hablar de chorar, no quiero que te me saques, esto está lleno de maldad. ¡Pam! Ahora dicen que me amas, Ejemplos cuando extrañares, con todas falsas palabras, tanto estabas y como dicen, y donde estabas cuando yo, por ti moría, confesabas cuando el alma me dolía, te freguías en mi cara y disfrutabas amor. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Conayı, aumentos! ¡Adiós! Pec, ¡ino vamos, morir! Y por ti morirá… ¡Tu amor es니 High School! Ahora me se ha dejado, ahora preguntas por mí, no siento, pero no siento, yo eres nueva para ti. Ahora me he dejado, ahora me he dejado. de mi corazón y para mí disfrutaba el amor de un parcero y la vida se ha arruinado y las manitas arriba de la cómoda noche bailando con sabor con la placa con la sensación que es el motivo la salga la salga la salga la salga la salga